Hola amigos, soy C-Revolution y continuamos con el tour y esta vez será en Agato, que será el día primero de marzo, no te lo pierdas. En la gran final de Agato Pauca Reimi 2017, C-Revolution en concierto. C-Revolution en concierto, con todos sus éxitos, este miércoles 1 de marzo. Agato Pauca Reimi 2017, C-Revolution en concierto.